David Antonio, yo soy el diseñador que realicé las mascarillas para que los artistas las intervinieran. Cuando Silvia me habló sobre este proyecto me encantó la idea de poder ser parte de él, de colaborar con la Fundación Adopta Ahora y creo que es una iniciativa súper importante por muchas cosas, o sea, por a dónde van los fondos y además marca un momento histórico de nuestra vida. Súper agradecido de Orlando, de Carlos Ibarra, William Bass, Carlos Dávila, Naim Ramírez, Isabel Mellado y todos los artistas que han participado de esta iniciativa. Tener una pieza de estos, tener una obra de arte y además tener un recuerdo de este momento tan importante que estamos pasando en nuestras vidas. Mi nombre es Lili Pérez, yo soy diseñadora de la línea La Lili. En estos momentos le presento la colección Rojo Amor. Ella tiene piezas de Cinnabar, turquesa, corales, uno de mis favoritos y los Baby Buda. Mi nombre es Bobby Cruz, estas son las primeras dos obras que hago en este principio de año. Esta es Río Grande 3 y aquí tienen la Rompecorazones. Soy Carlos Dávila Rinaldi. Estamos aquí, Amor Boricua Style. El rojo dentro de mi obra no necesariamente tiene un significado solamente, yo tengo varios. Siempre me encuentro dentro de un cierto comfort zone. Cuando uso el rojo me gusta usarlo mucho dentro de mis pinturas y usualmente pinturas que tengan el fondo completamente rojo pues me tiendo a sentir cómodo manifestándome encima de ese background. Todas las piezas que tengo aquí, hay algunas que no tienen nada que ver con rojo. Igualmente dentro del mes del amor se pintaron con mucha pasión. Mi nombre es Isabela Mellado. Esta es mi obra titulada Cupido. Esta obra es parte de una serie de retratos renacentistas de jóvenes de Puerto Rico que tienen 20 y pico años y las pinté en ese estilo con esos símbolos renacentistas y medievales. Pero lo quería traer a lo contemporáneo. Mi nombre es Brian Vargas. Esta es mi pieza Fragmentos. El rojo para mi significado es el que significa la pasión, el fuego que realmente hay en nuestros corazones para poder dar esa segunda oportunidad. Mi nombre es Naimar Ramírez y esta es mi pieza DUO. Esta pieza DUO, como mi trabajo reciente de los últimos años, está hecha con papel de revistas descartadas y pega. Yo le llamo collage agresivo a este proceso. Decidí hacer esta pieza que combinaba dos figuras. Casi siempre trabajo las figuras individuales. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video